Así es compañeros de Deportes TVC Noticias, me encuentro con el profesor Juan Flores, ex futbolista hondureño y ahora en su faceta como entrenador. Los medios mexicanos y hondureños hemos estado informando últimamente sobre la llegada del Choco Lozano a la Liga MX, olvidándose totalmente de su pasado o su paso por el fútbol de España. Profe, quisiera preguntarle, la Liga Mexicana, para iniciar, buenas tardes, ¿la Liga Mexicana sigue siendo una potencia en América Latina? Sí, por supuesto. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. México, la verdad, es una potencia futbolística, la verdad, en todos los aspectos. Nos supera mucho en las condiciones que ellos manejan. La Liga es competitiva, es donde llegan jugadores de todo el mundo. Hay franceses, jugadores de gran nombre, y ellos contratan jugadores de gran nivel. Y los centroamericanos hemos tenido oportunidades de poder ser parte de esa Liga. Nos han abierto las puertas y, bueno, creo que hemos dejado un nombre en la Liga y por eso nos gustaría a nosotros, los que ya estuvimos ahí, que varios jugadores hondureños pudieran ser parte de los equipos mexicanos. ¿Esto significaría entonces, Profe, que no sería un retraso para la carrera futbolística de Antonio Lecho Colosano? No, por supuesto que no. Ahí está Guiñá, jugador francés que tiene una capacidad impresionante. Van jugadores brasileños con un gran nombre. Está Ronaldinho, jugó en esa Liga. Es una Liga fuerte, la verdad. Es fuerte, en todos los aspectos es fuerte. Futbolísticamente es muy competitiva. Creo yo que él no está dando un paso atrás. Tiene que esforzarse por mantenerse en un buen nivel, porque la Liga mexicana es muy exigente. ¿Qué características debe tener el jugador? Usted que fue parte, ya hace un par de años, del fútbol mexicano. ¿Qué características debe tener el jugador para ser exitoso dentro del fútbol mexicano? Bueno, la primer cualidad que la gente ve, o sea, la afición mexicana es bastante exigente. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos ahí, nosotros íbamos con un perfil bajo totalmente, o sea, porque somos hondureños y el fútbol hondureño no está en la élite futbolísticamente hablando. Nos preguntaban incluso dónde es Honduras, dónde queda Honduras. O sea, la afición no creía en nosotros porque no somos reconocidos, pero a base de esfuerzo nosotros nos fuimos abriendo camino, dándole esfuerzo, peleando cada pelota. Así nos fuimos ganando la gente y de a poco, al final, pues creo que hicimos una buena campaña en México. Nosotros abrimos puertas para más hondureños y eso es un gusto enorme para nosotros. A mí en lo personal me da un gusto enorme que el Choco pueda ir a Santos. Es un reto, o sea, no va a ser fácil porque ahí la gente es muy exigente. El equipo quiere pelear cosas grandes y por lo que ellos me han preguntado a mí, yo he dado buenas referencias de él y espero yo que él pueda cumplir. ¿Qué consejos le podría brindar al Choco? Bueno, primero es la intensidad. Tienen que meterse bien con la afición porque la afición de Santos es exigente porque ese equipo ha sufrido, sufrió muchos años peleando descenso. Entonces la gente ha sufrido bastante. Entonces ellos quieren vivir cosas nuevas, quieren que el equipo pelee por el título. Y él es un jugador que, ¿cómo va a convencerlos? Haciendo goles, por supuesto. Entonces yo espero que a él le vaya bien en la cuestión de los goles y que sea, más que todo, que sea un jugador que se entregue totalmente porque eso la afición de Torreón lo valora muchísimo. Que el jugador dé el esfuerzo, que dé el máximo en los partidos y seguramente que él con la capacidad, con la técnica que tiene, pues es un jugador de calidad. Yo espero que él se pueda ganar esa afición. ¿Qué características pueden sobresalir del Choco Lozano? Bueno, técnicamente es bueno. El fútbol mexicano técnicamente es bueno. El fútbol de México no es cuestión de fuerza, no es un fútbol potente. Pero técnicamente sí, o sea, es una cualidad que el jugador hondureño nos hace falta mucho trabajar en la parte técnica. Pero creo que el Choco Lozano viene de una liga competitiva. Viene a demostrar la capacidad que tiene y que la confianza que Santos le ha tenido a él para traerlo al equipo. Yo creo que él tiene una gran responsabilidad. Y tengo la confianza que él va a dar frutos ahí en Santos y va a ser otro jugador hondureño que va a dejar el nombre bien puesto ahí. Muy bien, muchas gracias, profe. El profesor Juan Flores, exjugador del Santos Laguna y ahora en su faceta como director técnico en el fútbol hondureño. El Choco aún tiene contrato con el Getafe y estaría llegando en calidad de préstamo al club mexicano. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales de Deportes TBC Noticias.